¡Es la apertura de Equestria Land! ¡Ya sabemos primero! Atrobacios del lejano oeste de Atapalooza, Casillo Marujaro de Nightmare Moon, ¡Todo con terrones! Esperen. Siento que Rarity está abrumada y es comprensible. O sea, está aquí realmente sola sin ninguna amiga. Por eso yo no hubiera tomado el empleo, pero así soy yo. El punto es, estamos aquí para apoyar a Rarity. ¿Qué personaje es ese? No es un personaje, Bobita. Ella es Vignette Valencia. Es famosa en SnapGap. Lo sabría si de hecho entrarás de vez en cuando. Te estás perdiendo mi serie un cupcake al día. Publica muchas cosas de su corrigal, es llamado Jazz Queen. Y es amiga de todos los atletas geniales del mundo. A mí ni me vean. Yo solo sigo bots que publican datos científicos interesantes. ¿Estas son sus fotos? Relajada en la arena. Ya todos me conocen. ¿Vine vi en Vintage? Ok. ¿Y alguien dígame por qué esta foto tiene 20,000 likes? Hashtag Fleco. No lo sé. Gastar tanto tiempo solo para verme bien en una foto no es mi idea de diversión. ¡Ahí están! ¡Miren a la jefa de diseño de vestuario del desfile! Soy la culpable. ¿Así que has estado aquí sola sin tus mejores amigas todo este tiempo? ¿Cómo te ayudamos? Espera un segundo. ¿Vignette? ¡Por aquí! ¿Conoces a Vignette Valencia? ¿Qué si la conozco? Ella es mi mejor amiga en el parque. ¡Selfie! Podemos usar tu teléfono. El mío está actuando súper raro. Gracias. Eres la mejor.